¿Quién es este? De Jerusalén, ¿Quién es este? Me quise ver este rey de Jerusalén Soy una gentil y deseo saber Soy una moabita que adoraba a Dios Hace seis años, Noemí, dime de esta tierra De esta diferente civilización Dime de este pueblo que adora al colderón Dime de esta ciudad Dime de esta tierra Dime de este pueblo que adora al colderón Dime de esta tierra Dime de esta tierra Y sus generaciones Pues soy una moabita Que está sentada en la era ¿Quién es Gabriel, aquel de Dios? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la Nueva Jerusalén? Y él está aquí, revelando las profecías de Dios Él vino para revelar nuestros nombres de libros Dime más de esta diferente civilización Dime este pueblo que adora al cordero Dime de esta ciudad, dime de esta tierra Dime de esta sobre este pueblo que adora al cordero Dime más de esta tierra, dime de sus dimensiones Y me mando a este mundo sobre mi lugar Me revelaste que aún siento que en ti Por redención tengo acceso a ti Me revelaste que estoy de esta ciudad De esta ciudad de Salem Del 22, de 2015 Me revelaste que aún siento que en ti Por redención tengo acceso a ti Te revelaste, hoy soy de esta ciudad de Salud, del reino de Belquisede. Sigue a ti mi picado, mi encamino, el campeón. Yo no soy un pase extraño, no es una ciudadana, la nueva que sale. Aunque siendo un argentino, más ahora tengo acceso a votos. Soy un argentino que necesita saber más, dime más sobre este Dios. Hacer que dimensiones y mundos, pues soy predestinado a este mundo sobrenatural. Dime más, dime más, dime más. Dime más, dime más. Dime más, dime más. Hacer que emblemas de la Iglesia de la Iglesia en la Iglesia de sein Jesus aprendido a todos. Dime más, dime más. Adán a la Iglesia de ser unbalanced. Le das, además de esas culminas en la Iglesia de la Iglesia de Amante. Pues sí, lo puedo ver Lo puedo ver, y pues ya será Lo puedo ver, en Salmón y en Ra En los guerreros, en miles de David Y en este día, me mandó un día de fin Habla de Jesús, y me mandó de su lado Y me hizo mi predestinación que me trajo hasta aquí Y me mandó la palabra de Dios, y me mandó Y vivificando, pues oír el eterno progresista Cada la siniestra que habla Ahora, puedo ver el plan de Dios Hacia un pueblo sin ti Pues sí, lo puedo ver No puedo ver, y pues ya será Lo puedo ver, en Salmón y en Ra En los guerreros, en miles de David Y en este día, en la anduvia del fin Y en este día, en la anduvia del fin Y en este día, en la anduvia del fin Y en este día, en la anduvia del fin Y en la anduvia del fin